¡Suscríbete! El último gimnasio, el de tipo Tierra y esas cosas, ¿de acuerdo? No haber podido traerlo antes, pero bueno No nos cuadraba muy bien de horario y tal Y al final es como hemos podido... Pero vamos, aunque lo hemos puesto en el apartado de comunidad Y lo hemos avisado por Twitter, también lo estamos avisando aquí ¿De acuerdo? Al principio del vídeo, para que no haya Ningún despista de ¿Cuándo se acara cada? O esta tarde, ¿de acuerdo? A las 7 En Twitch Al apartado de comunidad y ahí tienes toda la info ¿Vale? El enlace, ¿de acuerdo? O simplemente aquí abajo en la caja de descripción En la caja de descripción tienes el enlace también, ¿sabes? No, el canal de comunidad, que es que muchos no lo usáis Y muy mal por vuestra parte Vale, dicho esto, vamos a ir de la ciudad, ¿de acuerdo? Porque quieras o no... Ah, por cierto, comentaros una cosita Hemos estado mirando y hasta dentro de... Bastante Bastante, no tenemos el gim... Bastante, relativamente bastante No tenemos el gimnasio Todavía vamos a tener que recorrer una ruta entera y demás Y lo más interesante de todo es que el siguiente gimnasio Hemos visto que solamente El Pokémon que más nivel tiene Me parece que era 35, ¿puede ser? Sí Y nosotros... No sabemos cómo vamos a hacer para llegar hasta allí Sin haber subido demasiado de nivel, ¿vale? Así que bueno, vamos a intentar apañárnoslas Pero no las tenemos todas con nosotros De no pasarnos Pero bueno, por lo pronto parece que nos va a salir Una pelea contra B La que sí, mira la ella tan guapa Y tan estupenda, tan plasta como siempre Oye, por casualidad, no habrás visitado el gimnasio ¡Guau! ¡Qué pasada! Es la medalla del gimnasio pañenza ¡Ay! ¿Pero qué digo? Que luego se te sube a la cabeza Te voy a retar para demostrarte que yo también soy una entrenadora, ¿vale? Nadie te lo ha pedido Nadie te lo ha pedido Realmente Bel, hija mía Bel, Bel Bel, Bel, Bel Te echan de menos en casa Vuelve Vete a casa Tu madre ya no... Ya hace magdalenas y se quedan duras ¡Gervier! Hace magdalenas y se quedan duras ¡Gervier! Nadie va a recogerlas Bueno, también... Yo se va con mordiscos Hay que decir que yo estoy a puntito de caramelo Me lo han recordado también en los comentarios del episodio anterior De que a Solosis Me va a evolucionar ahora el 32 Le doy por evolucionar ¡Qué guay! Yo como los míos no evolucionan ¡Uf! ¡Qué guay! Que me haya esquivado el ataque de derribo, ¿eh? O sea... ¡Maravilloso! Sublime Sublime eso Bueno, pues nada Pues vamos allá Me evites de nadoras Y que también ha subido de nivel Nivel 30 Mira que bien No me evites de nadoras Por Dios Servain ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí No me evites de nadoras Por Dios Vamos a sacar a Pokémon No me mola esto de que esté aumentando avivar No, eso no mola nada Está aumentando su ataque Y eso no me mola absolutamente nada, ¿eh? Servain me saca a mí Pero no hay problema Porque yo le voy a hacer un golpe de calor A ver qué tal un golpe de calor Voy a hacerle mordisco A ver si le hago el golpe de calor A ver si le hago a retroceder ¿Qué tal el golpe de calor? Pues no está mal ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! No tiene peligro No tiene peligro ni nada El derribo Menos mal Las denadoras Que ha sido muerte por denadoras Pero, pero ¿Habéis visto? Dos avivares Porque se ha hecho dos avivares Dos avivares Va a enviar a Pecknight Bueno, era evidente De todas maneras Que tenía que cambiar a Pecknight Pero madre mía Aquí cómo se la gasta Aquí la amiga, ¿no? Sí, sí, sí Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Es que me podía haber hecho un crítico Y la podía haber liado pardísima Sinceramente No he visto a quién iba a mandar Maldita sea Pampur, supongo Vamos, Daniel Creo que, creo que he leído Pampur Pero no estoy segura Pero bueno, no importa Seguramente te manda el mono de agua Pampur, sí Menos mal Vale No estaba segura de haberlo leído bien Ah, mira ¿Quiere aprender a Quagiet? ¡Oh! ¿Quiere aprender a Quagiet? ¿Manuelito? ¿Manuelito? ¿Y a Quagiet qué hacía? Al tanto rápido que permite golpear en primer lugar Ostras, pues me voy a quitar el corte de furia Es que no utilizo el corte de furia Vale Y ahora Me ha enviado a pasaje Sí El de planta Vale, pues yo cambio a Mi mono de fuego Ahí está Que Hablando con Ki En cierto modo Contestando en los comentarios Y demás Se me está quedando muy, muy corto Que bien he sentido que puedo evolucionarlo Y demás Pero Me estoy planteando muy fuertemente Si saco tiempo Farmear fuera de cámara Para sustituir al mono de fuego Por Darumaka Lo que no sé es Si tengo Piedra planta Para evolucionar al mono de planta Sinceramente Bueno, esto lo tengo claro ¿No? ¿No te has ocurrido lo de crocoroc? ¿No te has ocurrido lo de crocoroc? Que es siniestro tierra No, es que no he visto realmente que era lo que me iba a sacar Entonces he dicho, bueno, pues dejo a mi Maractus aquí Y ya está, que puede con todo, como un jabato Pero ahora ya, como me lo ha confundido He dicho, bueno, lo voy a cambiar y voy a ver cuál cambio Porque realmente Basculin no tengo claro Si es solo de agua o agua siniestro Lo tengo que comprobar Aún así parece que tiene buena defensa Porque aunque le saque 5 niveles Tiene buena defensa especial Creo, ¿sabes qué? Creo que voy a coger Me voy a ir a cambiar y a meterme a Muna en el equipo Aunque bueno, realmente Muna Hasta que no alcance el nivel 37 Tampoco puedo evolucionar, la maldita sea, de verdad Esto lo he hecho bastante mal Sí, correcto Sí, lo has hecho muy mal, Bel Lo has hecho mal todo Y te hizo una hiperpoción ¿Por qué a mí siempre me ha utilizado hiperpoción ese Tino? A mí me la ha utilizado con Servainer Ah, vale, vale, vale Pero es que no me creo que le esté quitando tan poco Con algo que es hiper-mega efectivo Hacía mucho tiempo de comer contigo Pero creo que el tipo has hecho muy fuerte Yo no lo soy tanto Y claro, he perdido Creo que te has compenetrado muy bien con tu equipo Pokémon, Aria Eso sí que ya no me hago responsable de ello Toma este MEO Y me da vuelo Me ha dado vuelo Es verdad, nos dijeron que nos iban a dar aquí vuelo Nos dijeron que nos iban a dar vuelo Pero claro, nos lo habían dado Y ya estaba Empezaba a preocuparme ¿Dónde me dices? Me lo ha dado papá Así puedo volver a casa enseguida Siempre que quiera O al menos eso creo ¿Sabes? Creo que le voy a dar otra a Cheren Hasta la vista, Aria Bye, bye Pues me voy a ir a hacer cambios en el equipo Que esto es horribilísimo Porque claro, cada vez que hago cambios en el equipo Luego me toca estar cambiando ahí los Pokémon Y me parte la vida Porque hay muchas veces que se me olvida poner alguno y tal Y bueno, fallos en el layout Pero no importa Vamos a curarnos Y yo creo que voy a meter algún Pokémon De los que tengo así más atrasaditos de nivel Para que vayan subiendo de nivel Conforme vaya avanzando ¿Qué te parece, Brody? ¿Qué opinas? Correcto Correcto, ¿no? Todo correcto De todas maneras mi equipo está un poco desequilibrado Porque tengo a Skraggy Que es tipo lucha siniestro Y tengo a María Que es tipo tierra siniestro Y... Es que yo quitaría a Skraggy Es que ya a Skraggy Te sobra Ya tienes un lucha Tienes un siniestro ¿Para qué quieres un lucha siniestro? Es que ese es el punto Es que ese es el punto Me lo metí en el equipo Por la cosa de que no estaba muy segura En el gimnasio de tipo tierra Que los que tenía aquí Fueran a ser efectivos Pero yo creo que ya... Yo creo que ya... Es que yo ahora mismo En opciones que pueda llegar a tener Eh... Es que Monchino No El Pato Agua tampoco Este tampoco Es que lo único así que metería ahora mismo Esta Lumaca Y me faltaría uno bueno de planta Pero claro Es que no tengo ninguno Me han dicho No obstante Que en la siguiente ruta A la cual vamos a ir En la siguiente ruta Eh... Puede llegar a ser Molto interesante ¿El qué? Porque en la siguiente ruta Nos puede salir Eh... Fungos Creo que se llamaba Que es como una seta Sí Y ese puede llegar a ser Muy, muy, muy interesante Como Pokémon No sé qué hacer Si cogerle... Eso sí Eh... Te recomiendo que si esa es Te recomiendo Yo lo voy a hacer Comprarme repelentes Eh... Vale Bueno A ver, de momento Así ha acabado la pasta No utilizamos para nada De momento Creo que me voy a dejar Amunna en el equipo Y de momento Lo voy a dejar así Eh... Bueno De momento lo voy a dejar así Espera Voy a mirar una cosa Voy a mirar una cosa Eh... Mordiscos Datos Agua O agua siniestro Agua solo Vale Esto se supone Que es nueva ruta Pero claro Pero no podemos comprar Repelentes, Brody Se supone que los repelentes Es una cosa que nos tienen que dar Lo único que podemos comprar No, no, no Lo que no podemos comprar Es pociones Pero repelentes Sí se pueden comprar En un lock Siempre ¿En serio? Sí Pues yo pensaba Que no podíamos comprar repelentes Por eso no he comprado nunca Sí se puede comprar Lo que no puedes comprar Es en nuestro caso La autonorma De más de 10 vals Que tengamos más de 10 vals Y lo que no puedes comprar Son pociones Pero repelentes ¿Qué te cura a ti una poción? O sea ¿Qué te cura un repelente a ti? Nada Pero yo que sé Y además los repelentes Es que se utilizan Bueno Bueno Eres el caso interesante Ayúdame con esos experimentos ¿Y cómo sabes Si soy un caso interesante? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Científico Entonces por esa misma regla de 3 Puedo coger Puedo la subida ¿No? Heal Sí, claro Interesante Vale, vale Darlene ¿De este Pokémon? ¿Es como Bambi? Estoy Os lo digo yo Que estoy Estoy forradísima de pasta Ya os lo digo Yo igual la había Pues No sé Voy a coger 3 A ver Vale Tiene pinta Que este Berlin ¿Qué es? Max repelente Otros 3 ¿Qué es? ¿Lucha planta? Porque no le ha afectado No le ha afectado Drenadoras Y sin embargo Ahora Crobat le está afectando mucho Si es tipo lucha planta O así No sé Es posible que sí Así es difícil Tener resultados Vale Creo que bueno Si es planta También es efectivo Planta contra Contra O sea Volador también es efectivo Contra planta ¿No? Hola Hola Aparentemente Esta chica No te hace pelear A los Pokémon Con pies secas Les gusta la lluvia Y los movimientos De tipo agua Y que sepas Que te estoy haciendo Una habilidad Maldita sea La primera en la frente Toma ya Mira Has utilizado repelente No Es que antes de poderme Parar A utilizar el repelente Me metió con la bicicleta De lleno en la tierra Correcto Ay Dios mío Madre mía Por cierto Pero que inutilita Que eres a veces Hombre De todas maneras Tienes tú un buen planta Técnicamente Oye Si es planta Yo que tú Quitaría basculin No sé si es planta ¿Vale? Pero si es No es lo más Conveniente Hola Ranger ¿Qué tal? Vale Ahora como sea Tipo lucha Voy a enseñarte Eh No Lucha no gana Psíquico No es verdad Es verdad Es al revés Vale 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 Uf Que sustito Que me he dado De repente Pues si parece Que es tipo Lucha eh Eh Ojo cuidado Que aquí adelante Hay una tía Con emolga Uh Ojo cuidado Ojo cuidado Ya empezamos Con el doble equipo Ya empezamos Con el doble equipo Por favor Ahí estamos Por lo menos Que le quitamos vida Con las denaduras Si tanto Vale Bueno no sé Que hacerle Porque si efectivamente Es tipo lucha Como le hago Un cabezazo cero A un psicorrayo Me lo cargo De hecho Bostezo Pero Ahora se dormirá Al siguiente turno Hazle El ataque más débil Que tengas Que le puedas hacer Y ya está Es que Es que Brody Es que no O si no Cuando esté dormido Cambia a otro Pokémon Que no le vaya a Quedar tanto daño Es que no sé Por ejemplo Kai con doble O fetón No debería cargárselo Es que no sé Bueno Vamos a ver A ver O sea En este turno Ya debería De quedarse dormido ¿No? Si De una patada Ahora Ahora si Bueno Pero Kai Kai aguanta Bien ¿Y qué hago? ¿Le hago doble o fetón? Bien Ya está dormido Ya está dormido Ahora Ale Doble o fetón No, no Doble o fetón Entiendo Ahí Vale Déjalo Vete a tu pelea No te preocupes por mí Yo me voy a mi pelea Yo me voy a mi pelea Vale Vale Ya está Tú Tú a tu combate Oye Me parece monísimo Me recuerda a Bambi Por favor Kai Solo tres Solo tres leches Cuatro como mucho Cinco no Por favor Cuatro Gracias Bueno pues ya Ya tienes A puntito de caramelo Aria Vale Vale Rocky suba a nivel 32 Vale Vale Tirling Este Este mismo Que estoy capturando yo Vale Pues lo cambio Porque no me fío De que vaya a ser Tiene ataques de tipo lucha Y tipo planta Por eso Por eso No sé cuál es su tipo De hecho te lo puedo decir Ahora mismo Porque estoy registrando Sus datos Normal planta Normal planta Normal planta El color y el aroma De su pelaje Cambian según la acción De su entorno Es tipo normal Ataque creo Y tú estás en primavera Y yo estoy en otoño Y por eso los tuyos Salen rositas Y los míos salen como Bambi De color naranjita Porque cambian Según la estación Que monadita Por favor Que lástima Que le tenga que poner Los nombres de la lista Porque ahora mismo Cogía y le ponía Falina O Bambi Pues se llamará O Zain O Abmau Pues se podría llamar Falina O vale Que es el número 30 De la lista de motes Tú le ves más cara De Zain O de Abmau Yo le llamaría Zain Zane Pero es chica Y Zane no es nombre De chico A mí me suena más A nombre de chico Es que los dos Me suenan a nombre de chico De hecho A ver ¿Tú quieres pronunciarlo o no? Pues nada Te lo planteo así Pues nada Brody me saca de dudas Persona que pusiste El nombre de Zain O Abmau Que estás en el número 30 de la lista Sé tan amable De explicarme Cuál de los dos Es el de chica Vale Mira Que va a subir El 32 Rocky Vale Que guachis Enhorabuena Por fin Me evoluciona Bueno pues nada Yo me acabo de hacer Con un maravilloso tipo planta Que oye A unas malas Y Le pasara algo a Maractus Dios no lo quiera Tu ocio Pues nada Ahí tengo un tipo planta En la recámara Supongo Y por fin el farmeo Dio sus frutos Pero que rabia Es que Me he venido todo en bala Siempre me pasa lo mismo Me meto todo en bala aquí Y me salen Pokémon Y ya está Y además es que te ha avisado Si pero Si es que he comprado Tres super rebelentes Y otros tres Repelentes máximos O sea Pero me he metido En bala De cabeza De cabeza Terrible Llama para Sofía Te desafía Aunque yo la llamaría Chica Rosita Te desafía Porque madre mía Para O sea Para aguas Todo rosa O sea Yo ya llamaría Directamente The Pinker Pinker Eh Quien Te está respetando El salvaje O Si Vale Vale Yo no me he enfrentado A ningún entrador Con ese Pokémon No Pero me estoy enfrentando Vale Omba Gerber De nuevo Lo que tengo que hacer Es ponerle El repartir experiencia A Muna Que Llevan un par de combates Que hago Peleas Y tal Y no Uh Respiro No me empieces con esas Eh Tranquil No me empieces con esas Que me voy ¿No tienes lanzar rocas con él? Si claro Que le estoy haciendo tumbar rocas Pero aún así Te evita el ataque Claro Es que no tiene precisión a tope Es muy divertido Es super divertido Esto es un simulador De hacer Bomba Germen Porque tiene todo Timpulse Esta mujer No había otro Pokémon En Yo que sé Dijeron Venga Timpulse Por 4 Básicamente Pues yo ya tengo A Crystal A 33 A este paso Vale Ay Me has hecho papilla Que triste Que haciencilla Ya estamos con las rimas Vale Y aquí viene Un científico Que a todo esto Voy a coger Y voy a poner Voy a cambiarme Ahí está En primer lugar A este ¿Sigue esquivándote qué? Aria Parece una tontería Vale Pero es que Te lo juro O sea Me estaba esquivando Todos los ataques A negar Vale Quiero analizar Científicamente Tu equipo Pokémon Potente lluvia Que transforma El objetivo En un Pokémon Tipo agua No, no me conviene Científico Evaristo Envía No Pero ¿Por qué Todos tienen A Dirling? Por Dios ¿Por qué Todos tienen A Dirling? Vale Voy a enviar A Blanca Yo creo Vale Que se me está Quedando un venido atrás Tengo que trabajar Muy fuertemente En no darle A los botones Rápidamente Y no colarme En los sitios Como una loca Vale Vale Tengo que trabajarlo Muy fuertemente Eso Voy a huir Estoy hasta las narices He dado cuatro pasos En la hierba alta Y ya me han salido Cuatro Pokémon Os lo juro Literal O sea O cuatro O tres Pokémon Pero he dado cuatro pasos En la hierba alta Es que no he pasado Ni de No he pasado De cuatro plantas Más para allá O sea Estoy hasta las narices Señores No me mola Que seas tan eficaz De la vida Con tu patada Salto alta De las narices Tío Claro Pero es que La patada Salto alta Es un ataque Tocho De tipo Lucha Y no es más eficaz Porque él no tiene Tipo lucha Pero Pero a Audi No le hace polvo Porque es tipo normal Vamos allá Vamos allá Rocky Contra Rocky No Me hace gracia Que sea Rocky Y es tipo psíquico En vez de tipo lucha Ya Por eso Bueno a ver Lo primero de todo Aria Vamos a ver Esta señorita Necesita Con mucha fuerza Que le demos Un objeto Concretamente Que le demos El repartir experiencia Vale Vale Me dijeron Súper importante Me dijeron Que justo A ver En esta En esta cabaña Creo Nos Nos van a dar Nos pueden curar Creo Ah si Pues me he vuelto atrás Bueno de todas maneras No he conseguido avanzar Apenas cuatro pasos Dentro de la hierba A ver Nada Realmente Tu me curas Es que me da miedo Meterme Estoy por ponerme un repelente No no me curas Mira ves Es que no me dejan avanzar Casi nada Pues no 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 Que flipe de verdad Mira Swatloon Mira aquí te habla De que los Dirling Cambian digamos Según La esta del año Lo que hemos dicho antes Pues Su Su aspecto Vale Me gustaría que trabas Un Dirling Y me lo trajeras aquí Ah mira Pues tu puedes entregarlo Yo si que puedo Tu no llevas No 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 Pero yo si A ver si llego a la casa esa Bueno Claro Que primero me tendré que enfrentar A los entrenadores de turno Yo no me he curado Yo no me he curado Ay madre Eh ¿Dónde tengo que ir? A ver Hiperpoción Científico Gil Científico Gil Saca a Dirling Vale No es muy buena idea Sacar un tipo tierra aquí Ah No es ninguna buena idea Vale Necesito que alguien me cure Por Dios O que mago Tiene que ser la cosa más efectiva Del mundo Contra este bicho Por narices Por los dos tipos A ver Pero si yo llevo Repelente puesto Pero me ha sido Lo que yo quería No debe ser que te has metido En las hierbas Que se estaban moviendo Sin darte cuenta No 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 Porque lo más seguro O sea En que momento se me ha quitado Repelente Y no me he dado cuenta Pues que potra que has tenido Brody No es por nada Me encanta Claro Pero ahora que ataque le hago Pues que potra que has tenido Eh pues no sé Es tipo planta veneno Si no recuerdo mal No Pero es que No no Si lo que temo es Que le saco siete niveles No solo eso Sino que si es planta veneno No no Le voy a hacer poder oculto No le voy a hacer psicocarga Uf Pero es que igual Madre mía Madre mía Eh No sé No sé de qué tipo sería Su poder oculto Pero Pero guay eh Pues madre mía eh Yo tengo aquí de todo Creo que voy a hacerle Una superval Y voy a quitarme las vals Que no quiero Que no necesito Dos Tres Y Ahí está Madre pues Brody Está chelando Markonk Se va a llamar Markonk Markonk Planta veneno efectivamente Por razones desconocidas Se parece a la pokeball Lanzas por el veneno Para repeler Al enemigo Por medio de lujo Así que Y este va a ser Un sustituto claro Claro De mi mono Claramente Así que se va a llamar Markonk Que dentro de cambio Me viene de lujo Así que venga Mark 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 Konk Konk Pero el problema Es que Konk Con C Bueno Y Que yo creía que era algo así como Por Donkey Kong Pero no No Eso o no sabe Cómo se escribe Donkey Kong Bueno yo que sé O que le gusta Le gusta El nombre así Y ya está Tampoco le busques tres pies al gato No Elisir Vale Bueno esta tiene dos Y Molga Vale claro Es que yo me he enfrentado A todo A todo Y tú aún no has llegado Vale vale Pero no pasa nada Porque yo Porque yo estoy aquí On fire Mira le voy a hacer un tumba rocas Que se va a cagar la perra Ya verás No me hagas doble equipo Te odio cuando haces doble equipo Maldito seas Te odio cuando haces doble equipo Vale 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 Es que empieza con Con las evasiones Que la madre que lo parió Por cierto Hay una señora Aquí al lado Del centro Pokémon ¿Has llegado a hablar con ella? No ¿Por? Por ver Si es útil Si Hola señora ¿Has hablado con el famoso hombre enamorado Que tenemos en Fallenza? El famoso hombre enamorado Pues no Y la verdad es que Como el todo enamorado de la luna De momento lo hemos ido evitando Lo de momento lo hemos ido evitando Es que nos han dicho que está un poco chungo Un poco chungo Pero un poco bastante Sobre todo para mí Vale uff Menos mal Me he librado Me he librado De la que me he librado Que le iba a hacer triturar Y de repente Me he dado cuenta Según se lo estaba haciendo Que digo Con esto me paraliza Si le hago triturar Y me ha evitado el ataque Menos mal No te puede paralizar Eres tipo tierra Ah no No es efectivo Ni siquiera él No La electricidad estática no Yo creo que sí Lo dije Ay maldita sea ¿Cuál era el segundo que tenía? Que estaba yo despistada Y no Bueno es igual Estoy luchando Vale Mal Mal Aria Mala elección Mala elección Mala elección Está sonando como algo En plan ¿No lo escuchas? Si es verdad Suena como agua Pero es ¿Es el río? ¿Es el río lo que suena? Ah no Para pescar Claro Pero no tenemos No tenemos caña Claro De todas maneras Ya había capturado Pokémon en esta ruta Pero decía yo Que si se ha ruido Pues ya ves Vale Y Otro científico de estos A ver Voy a esperarme que al mismo Se quede de tu fuerza Si hubieras tenido No me digas Tienes un bambi Si hubieras tenido caña Solo por los loles Podrías haber Eh Podrías haber cogido Oh dios mío Pero si es bambi No me lo esperaba Podrías haber cogido Y haberlo pescado Solamente por los loles De a ver que Que era Ya 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 Aunque no lo pudieras capturar Lo mejor de todo Es que me ha aguantado O sea Y este también Me hace pelear Todos los científicos Tienen al bambi Está el Dirling Todos Vale Solo uno Vale Claro el problema Es que yo ahora Tengo el bambi Pero no sé si El bambi mío Es como está En la caja del PC Ah claro Creo que eso Tiene que enseñar Físicamente Físicamente no Claro Mira eh Que sepas que la primera Es fungus Ah no Ah no O más alta pokemon Ay pero que hago Por que hago esto Soy tonta No No Me va a hacer daño Me va a hacer pupa Me va a hacer pupa Soy tonta Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿Qué haces con ese? Ya lo sé No sé No sé Soy tonta Ya está No le busques más explicación No le busques más explicación Madre mía Como otra juega esa día Me va Me va Me va a la caña No sé Es que estaba pensando En el tema este De si eran o no Válidos Digamos Y me he despistado Me he despistado completamente Vale pues Está a nivel 20 Los fungos vals Como digo yo Ya pero bueno Me da igual Porque ya no lo puedo conseguir Que mal Vale Bueno a ver O sea que el bambi este es muy mono Y tal Pero Pero tiene pinta de que Comparado con el fungus Es una patata Tremenda Pero bueno Pero si tú ya tienes al destrozamundos Definitivo Pero esto es un lock Y los pokémon Pueden morir Ya 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 Eso sí ¿Sabes? O sea El objeto No llega a pillarlo El del radar Si lo estás buscando No llega a pillar Ese sí Te voy a cogerlo Y abajo La hierba Y otro Pero realmente Me sale algo En el radar Pero debe de estar Al otro lado Sí está al otro lado Está en la hierba Porque no llega a cogerlo Lo de abajo Es un elixir Pues nada Otro bambi Otro bambi Deerling Vale Deer y doe ¿Sabes que Deer es Cervatillo O No Es ciervo Ay ¿Y este? Y doe Es Cierva Es de los pocos Es Es De esos Femeninos Irregulares Que tiene El inglés Que no tiene muchos Pero Pero los tiene Menos mal Que lo quita en medio Menos mal Que lo quita en medio En serio Aria Por favor Ahí estamos No es posible Que seamos Tan incapaces Gracias Aria Gracias Por tu aportación El problema Es eso Que no Como no hay ordenador O sea El ordenador que hay aquí No me va a dejar Cogerlo Creo que ese es De la izquierda Del todo Pero igual hay alguno Que me No Has hablado con todos Si no Si es de la izquierda Del todo Ese Ninguno te cura Ese es No Ese es el que te pide El cervatillo Piedra aguja Oh Que bien Me viene el lujo Que si El sistema Climático Que tal Si Que te traiga Un darling Vale Pero no llevo ninguno Claro Maldita sea Me tengo que volver atrás A meterlo en el equipo En serio Yo lo haría Si acaso fuera de cámara Podéis preguntar a los suscriptores Si sirve de algo Hoy no lo voy a hacer Mañana No Bueno en serio No lo voy a hacer hoy Pero me dejáis abajo La caja de comentarios Si debería de hacerlo O no Para Para traérmelo En otro momento Y hablarlo con él Si me dice la pena Ahora que ya tengo vuelo En realidad es como Más fácil la vida Así que La verdad es que si Pues eso Me lo dejáis En la caja de comentarios Y en función De lo que me digáis Yo vengo en cámara O fuera de cámara A ver que me dicen Vale Uff Que mal rollito Me da El estar viendo Hay un tío En mitad del puente Lo más es que Nos vemos obligados A comernoslos todos O casi todos A ver Y yo no quiero No no Pero la experiencia Nos viene bien Si pero bueno A ver en teoría No debemos sobrepasar El nivel 35 Yo hay Pokémon Con los que ya estoy En nivel 32 Sabes O sea A ver De todas maneras Tenemos muchos enfrentamientos Muchos entrenadores Y demás Pero también los Pokémon Que nos estamos enfrentando Están Muy por debajo Nuestro Por tanto No nos llegan a dar Tanta 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 experiencia Ya pero muchos poquitos Hacen una montaña Brody Ya 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 Yo te lo comento O sea No sé Buah Rapidez Rapidez es un ataque Que hace Pupa eh Si Parece poca cosa Pero Ostras Ah que pena Es curioso Yo lo he hecho bostezo Antes El me acaba Hacer canto Pero también se va a dormir Los dos dormidos Dios Que competición Más trepidante Concurso de fortalezas Llega Concurso de ronquidos Si 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 Lo que me gusta Del detallito Es que Les cerran los ojos Cada vez que lo duermen Que eso Tuvo que suponer Una revolución Aquí en Pokémon Que flipas Pues si La verdad es que Porque yo no recuerdo Que en Pokémon Amarillo Por ejemplo Que fue el primer juego Que jugué Cuando dormías A un Pokémon Se le cerrasen los ojos Yo tampoco me acuerdo La verdad Que le has hecho Es una especie De zona Daño secreto Que maravilla Claro Pero como tiene un charquito Ha hecho como de agua Si Aparentemente si Uff No me mola Ah De todas maneras Daño secreto Ya está Si La ciencia estática Lo sé Lo sé Lo sé Me parece buena idea Pero bueno Mira ves Es como de agua Siendo de agua ¿Tú crees que le harás Mucho efecto A un tipo planta? O sea A un tipo Un tipo Eléctrico O sea Como comentario No sé Me vas a hacer sacar A Krokorok En serio Venga va Krokorok Pesado que es Macho Que pesado que es Madre mía Eh Quita A ese de ahí O huye Tranquilo Tranquilo Que ya estoy en ello Tranquilo Vale 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 Eh Me voy a ir a esa casa A ver si es en esa casa En la cual te curan A ver Puedes marcar la casilla Junto al sujeto Guardado No Estos son pistas Para entrenadores Y este señor En la ruta 6 Está la cueva Loza Cuentan con impresionante Pokémon Se refugiona En el más profundo De ella Y así puede salvarse De la devastación De la antigua Teselia Se llamaba Cobalion Y si surcas las aguas Con el movimiento surf Es posible que llegues a verlo Claro Pero eso hasta el borde No Pues nada Pues hasta luego Mari Carmen Que esto también lo comentaron A ver Hola niña Eh Toma esto Nos ha dado una piedra Buen día Buen día Ah Guay A ver Hola señora Tu equipo Pokémon No tiene muy buena cara Descansa un rato Tienes que estar en forma No rendirás nada Bien La señora La señora Pues nada Si te parece bien Aria Que llevamos 35 minutos Yo creo que está bien Podemos dejar aquí el episodio Al fin y al cabo Hemos llegado a un punto De De zona segura En cierto modo Pues aquí me quedo yo En esta casa ajena Descansando Tranquilamente Tirada a la bartola Ya si acaso Fuera de cámara Me lucharé Contra los dos entrenadores Que ha luchado Brody Que yo no lo he hecho Para que no se alargue Esto mucho Y nada Pues si Nos vamos despidiendo Brody Si si Así que si os ha gustado Puedes dejar un grandísimo Me gusta Suscribiros Comentar Esas cosas Que gratis Y me se agradece Pasadle este video A todos nuestros amigos Para que cada vez Seamos más petardos Amigos de Pokémon En el canal Esta niña Me está vacilando No me he quedado La pedra Y aquí abajo Tenemos todas las redes sociales Incluye nuestro servidor Discord Canal de Twitch Y además Todas las reglas Del Dual Lock Y recordad Insisto Que esta tarde A las 7 En Twitch Que tienes el enlace Aquí abajo En la caja de descripción Vamos a hacer El próximo cara a cara Vale Para que no lo perdáis Y ahora si que si Nos vemos en el próximo video Hasta luego